64 elevado a 5x-3 dividido 128 elevado a x-4 aquí tenemos división de potencia pero si nos fijamos las bases son distintas y los exponentes también entonces como que da la impresión de que no podemos hacer nada pero si, el 64 se puede expresar en potencia de 2 y eso es lo mismo que si vamos calculando 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64 vamos a ver que corresponde a 2 elevado a 6 y elevado a 5x-3 dividido y aquí es lo mismo, si vamos viendo las potencias de 2 vamos a llegar en un momento en que el 128 corresponde a la séptima potencia de 2 o sea 2 elevado a 7 y eso multiplicado por x-4 entonces multiplican el 2 7 veces y va a dar 128 elevado a x-4 ahora hacemos el producto de los exponentes porque tenemos potencia a potencia por lo tanto nos queda 2 elevado a 6 por 5x-3 6 por 5x son 30x menos 6 por menos 3 menos 18 dividido lo mismo potencia a potencia multiplicamos 7 por x 7x 7 por menos 4 menos 28 y ahora esta división la efectuamos conservando la base y restando los exponentes o sea restamos 30x menos 18 menos cuidado aquí esta parte como vamos a restar un binomio debe ir con paréntesis muchos de los alumnos se olvidan de esa parte es importante 2 elevado a 30x menos 18 y sacamos el paréntesis haciendo los respectivos cambios de signo entonces queda menos 7x más 28 y para terminar reducimos los términos semejantes que hay en el exponente tenemos 30x menos 7x eso da 23x y menos 18 más 28 lo cual es más 10 pero a el a el